En el oriente de Antioquia hay gente jugante que madruga a trabajar A través de sus montañas nos enriquece toda su diversidad Somos cultura, somos oriente, somos progreso siempre creciente Así es oriente y así es uniente Juventud, educación, la alegría que se siente y su pasión Así es mi tierra, así es oriente La educación como eje fundamental del progreso se identifica con claridad en los municipios del oriente antioqueño Y es así como en nuestro recorrido por algunos de ellos podemos destacar a Marinilla Pionero en tecnología con el primer colegio digital de Antioquia Nariño, pequeño municipio con el decidido e invaluable apoyo de su administración municipal Le ha apostado en forma determinante al pacto por la calidad de la educación Impulsado por la gobernación de Antioquia San Carlos, Concepción y El Peñol Enfatizados por la decidida vinculación a la educación del sector solidario Y San Vicente, en donde se conjugan en forma sobresaliente la educación y la cultura Marinilla, Colegio Digital La planta física del Centro Educativo Rural Monseñor Emilio Botero González De la vereda Las Mercedes Estaba en muy mal estado Y fue elegida por la administración municipal para ser readecuada Y el pasado 24 de agosto de 2012 Fue entregado a la comunidad como el primer colegio digital de Antioquia en Marinilla Es la consolidación de una de las apuestas más ambiciosas del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 en Marinilla El que quiera formar una... La educación se ha convertido para Marinilla En el elemento fundamental de su plan de desarrollo La hemos considerado como el motor transformador Aquella que le apuesta a las capacidades, al talento, a las potencialidades de nuestro municipio Tenemos el primer colegio digital de Antioquia En el Centro Educativo Rural Monseñor Emilio Botero González De la vereda Las Mercedes de nuestro municipio Un sitio en donde estableceremos toda la conectividad Agruparemos todo lo que significa potenciar la ciencia, la tecnología Y la innovación alrededor de lo que significan las nuevas tecnologías La conectividad, la virtualidad Estar al alcance de nuestros jóvenes, de nuestros niños Y por eso queremos hacer réplica de lo que significa este componente tan importante Para nosotros y para la educación al servicio de nuestra gente y de nuestra comunidad Nuestro compromiso La educación es nuestro motor de transformación social Y este reto encaja perfecto en la apuesta del departamento A ser de Antioquia la más educada La llegada de Antioquia Digital al Centro Educativo Rural Obispo Emilio Botero González Ha sido muy positivo Ya que nos ha dado herramientas para innovar Los niños son más motivados Trabajan con más ánimo Los profesores investigan Y todos colaboramos juntos para que esto sea mucho mejor Y facilite el trabajo educativo Se ven como con más entusiasmo Ellos quieren como experimentar y ver en esos tableros Qué les enseñan y qué les puede aportar todo eso Ellos son como desesperados Ay, yo quiero saber cómo nos enseñan O cómo se utiliza o cómo se aprende Muy bueno para ellos porque se les ve el interés Se les ve esas ganas de aprender más Y de experimentar más Con la llegada de Antioquia Digital Hay más sentido de pertenencia Porque la gente cuida Cuida este centro educativo Este colegio Lo quiere Quiere aprender Entonces a veces vienen a investigar Y a buscar cosas Como ustedes saben que es un área rural Y es un área poco favorecida Ya nos ayuda a solucionar más dificultades Para que se aprenda mejor Se busque en internet Y se aprenda nuevas herramientas Y los niños sean más estimulados Al igual que los profesores Para trabajar en clase Uno puede aprender muchas cosas con el computador O si uno tiene un computador en la casa En el tablero Uno puede mirar cómo se manejan los computadores Y ahí uno puede meterse en internet O en Twitter Y averiguar lo que uno puede saber en el mundo Bueno yo recibo que esto sea en el área rural Con mucha alegría ¿Por qué? Porque la... Y con mucho agrado Porque digo que bueno Se van a beneficiar Ya la gente campesina va a tener una facilidad De aprender Cómo soluciona las cosas del campo Estas experiencias en materia de uso y apropiación en TICS Convierten en prioridad la incorporación de las mismas En los procesos educativos Con el fin de consolidar el programa Antioquia Digital En el marco del plan de desarrollo Antioquia la más educada El alumno construye su propio conocimiento El ambiente de aprendizaje es más agradable Se le da más participación a los estudiantes De observar, pensar, razonar Y manipular el tablero digital Más espacios para conocer, aprender, vivir y soñar Disfrutan más de 120 estudiantes de la vereda Las Mercedes de Marinilla Este centro cuenta con todas las comodidades tecnológicas Donde también se capacita a sus maestros Para una mejor educación ¡Viva nuestra escuela digital! ¡Viva nuestra escuela digital! Nariño Pacto por la calidad de la educación La educación es un eje importante De la administración municipal Para el desarrollo de Nariño Actualmente Participa del Pacto por la calidad de la educación De la gobernación de Antioquia Y ejecuta un plan de desarrollo Que busca la disminución del ausentismo escolar De aumentar las posibilidades De acceder a la educación superior Y ampliar su nivel con cobertura y calidad Con el apoyo, entre otros Del parque educativo Y bibliotecas virtuales El compromiso de la administración municipal Con la educación Se vio reflejado el año pasado Estábamos en un nivel bajo Ahora en este momento Estamos en un nivel medio Donde podemos exaltar Muchachos que ocuparon Uno de los mejores puestos En las pruebas del IFE Traímos muchos cursos Con el SENA Técnica Hay mucha gente aquí En este momento Estudiando En la Universidad de Antioquia Que tiene una sede en Sonzón Nuestro compromiso es grande De mejorar la calidad De la educación En este municipio Estamos trabajando De la mano De los diferentes centros educativos En la zona rural El colegio Comisaria de familia Personero Para disminuir El ausentismo escolar Y lo estamos logrando En el sentido de que Hemos mejorado la calidad De nuestro municipio Somos ganadores Del parque educativo Es una obra Que va a mejorar La calidad de educación De nuestro municipio Además de eso Logramos ganarnos Cinco bibliotecas virtuales Que el próximo 15 Se las vamos a donar A centros educativos Uno en la biblioteca Otra en el colegio El corregimiento Y dos centros educativos En zona rural Donde tienen Los mayores números De estudiantes Fuimos ganadores De un punto viva digital En este momento Hace 15 años Llegaron muchos útiles escolares Para las escuelas nuevas Nuestro compromiso Es un compromiso grande Con la educación Ya vimos el primer paso Que es mejorarla Y vamos a seguir Escalando en este sentido En el aspecto educativo El municipio Está muy comprometido En este sentido Se han firmado Los pactos Por la calidad de educación En el municipio De La Ceja Con el señor gobernador Formación para el trabajo Y el desarrollo Ausentismo escolar Y en este caso También El transporte Escolar A nivel municipal El cual vamos a fortalecer Durante este año San Carlos Adecuación de infraestructura En búsqueda Que más niños Y niñas Tanto de la cabecera urbana Como de las veredas Asistan a clases En condiciones adecuadas Que permitan Su buen desarrollo escolar El sector solidario En San Carlos Da su apoyo Para mejorar Estos espacios Y lograr Una amplia infraestructura Que así lo permita Para nuestra cooperativa Uno de los pilares Del desarrollo Es la educación Es por ello Que la cooperativa En San Carlos Arrancó con la infraestructura Con un aporte De 56 millones de pesos Que se invirtieron En la institución educativa Palmichal Y adicional a eso Este año Se entregaron 32 subsidios Que podríamos llamar Los becas A 32 estudiantes Por valor De 803 mil pesos Eso ha sido De impacto Porque fueron 32 estudiantes Universitarios Que están teniendo La oportunidad De estudiar En una universidad Cuando la cooperativa Invierte En una institución Como la Institución educativa Rural Palmichal Esa inversión Se ve reflejada En un mejor vivir De los estudiantes Por eso es importante Que el sector solidario Invierta en la educación En todo lo que tiene que ver Con infraestructura Dotación Y así cerrar Un poco la brecha Que hay entre la educación Urbana Y la educación rural Bueno, el sector solidario Cumple un papel fundamental En la educación Y el desarrollo De nuestro país Se reconoce en especial La labor que hace En las partes más Necesitadas De nuestro municipio Ya que Con el municipio Y otras entidades Pueden lograr Aspectos fundamentales En el desarrollo Educativo Municipal Agradecemos al sector solidario Ya que ellos Se han preocupado Por el estudio De nosotros Porque nosotros Somos el futuro Y el mañana Para este Este pueblo Y esta sociedad Que tenemos Acá alrededor de nosotros Concepción Educación solidaria Desde las aulas Se vive el trabajo En equipo Y son los mismos Educadores Quienes crean Conciencia En sus alumnos Sobre lo que Representan Los valores Cooperativos La solidaridad La creación Y el desarrollo Fortaleciendo con ello El lema Que uniendo esfuerzos Es posible Conseguir metas La educación La educación Que trataremos Para dar a conocer A los estudiantes La importancia La importancia Que hay De trabajar En grupo Las personas No pueden salir adelante Si no trabajan En grupo Sabemos Que entonces En los municipios Me parece fundamental La enseñanza De la cuestión Que todo lo que tenga Que hablar Acerca del sector Acerca del sector Solidario Y de las actividades Que tienen que ver Con el cooperativismo Debido a que Nuestros estudiantes Deben estar conscientes De la necesidad De trabajar Siempre en equipo Las personas Menos favorecidas Se pueden beneficiar Ya que Aunando esfuerzos Todas podrían Ponerse de acuerdo Y sacar adelante Proyectos De la comunidad El Peñol Educación especial El gran compromiso Solidario Del cooperativismo En el Peñol Se refleja A través del proceso De formación De los niños Con capacidades diferentes Contribuyendo A la educación De estos niños Y el apoyo De eventos Que realiza La fundación Con amor Por amor Somos la fundación Con amor Por amor Institución Dedicada A la atención Terapéutica De niños Niñas Y adolescentes En condición De discapacidad Actualmente Atendemos 62 niños Niñas Y adolescentes Nuestro trabajo Aquí se consolida Gracias al apoyo De muchísima gente De un apoyo Solidario Que se hace visible A través de las cooperativas Ha sido nuestro Gran aliado Que desde Que nosotros Nosotros arrancamos Aquí en la fundación Ha participado De manera activa No solamente En las celebraciones Espirituales Que realizamos Sino sobre todo De manera material Ha contribuido Para la educación De nuestros niños Ha aportado También para la construcción De algunos locales Que hacían falta Aquí también En la institución Ha estado siempre Atento a las actividades Lúdicas A las celebraciones Del niño Al día de la Navidad Para participar Con nosotros Yo quisiera decir Que la solidaridad Es como una Cadena de apoyo En la que muchas manos Se unen Para dar su grano De arena No solamente Para lucrarse Sino sobre todo Para servir Para ser puente De apoyo Para muchas personas Que lo necesiten Con aportes Del sector cooperativo El proyecto Bibliobanco Beneficia 1500 estudiantes De la población Urbana Del municipio De El Peñol Brindando La actualización Del material didáctico De la institución Educativa León 13 Bueno niños Entonces Tenemos el gusto De estar en este Maravilloso lugar Aquí hemos venido Muchas veces Pero hoy estamos Estrenando Como pueden darse cuenta Tenemos unos libros nuevos Vamos a hacer Un trabajo de lectura En la página 25 Todos van a buscar La página 25 Es importante El material Que nos han donado El sector solidario Porque Ya los que Actualmente teníamos En la biblioteca Estaban muy obsoletos Y se van poniendo Pues como poco agradables Son muy coloridos Muy llamativos Para los niños Y esto hace que Con más agrado Ellos Desarrollen Sus capacidades Lectoras Investigativas Ya que todo está En los libros Entonces Damos un agradecimiento Muy especial Al sector solidario Del municipio De El Peñol Por tenernos en cuenta En esta donación Por ejemplo Yo estoy leyendo Esta página Que dice Encima de Y debajo de Estoy encima de Una caja Y después estoy Debajo de una mesa Muy bueno Que la cooperativa Creafan Haya traído Estos libros Porque aquí Aprendemos mucho Y podemos Desarrollar más Y muy bueno Les damos gracias A la cooperativa Creafan Es importante Resaltar Como el municipio Del Peñol Es un municipio Solidario Por naturaleza En el cual Digamos La cooperativa Creafan En el municipio Del Peñol Ha sido como La líder En diferentes Procesos Asociativos Este año Hemos recibido El gran aporte De una Gran cantidad De libros Que apoyan El desarrollo De las habilidades Comunicativas De nuestros estudiantes Pero que Creafan No solamente Saqueaba acá Sino que ha hecho Un gran impacto A nivel municipal En algunas escuelas Ha apoyado Con el kit cooperativo Para que Esa cultura De la asociatividad De la cooperativismo En nuestro municipio Se siga fomentando Igualmente A principio del año Todos sus asociados Tienen derecho A un kit escolar De muchísima utilidad Que sea este el motivo Para Expresarle Nuestra inmensa Gratitud Por este Apoyo Que nos brinda Permanentemente San Vicente Ferrer Educación Y Cultura Las actividades Que fortalecen Los aspectos Culturales Y educativos De la vida Municipal Tienen una Importancia Trascendente Para el sector Cooperativo De San Vicente Por ello Creafan Ha decidido Apostarle A estos dos Ámbitos Sin ellos No se podría Hablar De un desarrollo Social Íntegro Para la comunidad Creafan Para nosotros Ha sido Una bendición Hombre Es un apoyo Un apoyo Muy fundamental Para la parte Educativa Aquí llegó Creafan Tal vez Con un pensamiento No tanto Como financiero Sino con Con los pensamientos Que toda cooperativa De tener Y es La proyección Social Creafan Aquí Se vinculó Mucho Con la escuela De padres Otro Aquí Es un proyecto Que tenemos Muy fortalecido Cada mes Los primeros viernes De cada mes El colegio Aglutina Alrededor de 220 Pares de familia Y se le trabajan Charlas De tipo De formación De tipo Social Igualmente Con las actividades Que tenemos Aquí dentro Del proyecto De vida De los estudiantes Creafan Siempre ha estado Muy pendiente Con ellos Especialmente De noveno Décimo Y once Conferencias Y charlas De orientación Hacia el proyecto De vida De los muchachos El sector cooperativo Aquí sobre todo Están convencidos De que hay que invertir Primero en lo social O sea Antes de lo financiero Hay que invertir En lo social El sector cooperativo En el municipio De San Vicente Ferrer Se ha hecho querer mucho De la institución educativa De San Vicente Ferrer Nos ha apoyado mucho Con la asociación De padres de familia Y nos ha colaborado Bastante En lo que tiene que ver Con la escuela de padres Ella nos trae Regalos Nos trae conferencistas Nos trae animadores Para los eventos Que se hacen ahí Con la escuela de padres La cultura es algo Muy importante El que no tiene El ciudadano Que no tiene cultura No sabe para donde va No sabe que es lo que quiere No es solidario No La persona que no tiene cultura No es capaz De ayudar a otros Y esto es lo que yo quiero decirles A las cooperativas Que apoyen Los municipios Los niños Los jóvenes Que en ellos Es que hay que crear la cultura En nuestro caso La escuela de música Roberto Henao Ha salido favorecida Con esta cooperativa Nueva Aquí en nuestro municipio Y esto ha permitido Incrementar En la banda de música En San Vicente La cultura del cooperativismo No solo está enfocada A lo que tiene que ver Con el dinero Sino que también es importante Para nosotros los jóvenes Que nos apoyen En la cultura Creafam Ha sido una empresa Que nos ha ayudado mucho Y es muy importante Que esté acá en San Vicente Para que apoye El desarrollo de la cultura Y los procesos El cooperativismo En San Vicente Ferrer No simplemente brinda Apoyo monetario También apoya A la cultura Que es brindarle Protagonismo A los diferentes grupos Que tiene la banda Escuela de Música Roberto Henao Que son el grupo de rock Las liras Iniciación Banda infantil Entre otros Gracias por apoyar esto Fomentar la cultura Del ahorro En la población infantil Es uno de los propósitos Que se ha trazado El cooperativismo San Vicentino En miras A propiciar Futuras Mejores condiciones De vida Para los habitantes Convirtiéndose Ello En ejemplo De cómo Los servicios financieros Pueden transformarse En beneficios sociales Para las comunidades Hemos venido haciendo Un programa Con los niños De las instituciones Educativas Donde los traemos acá Y donde culturizamos Con esta parte Del ahorro Haciendo mucho énfasis En que el ahorro De la niñez Es el pan de la vejez A nuestros padres A nuestros educadores En las instituciones Educativas Que le enseñemos A ahorrar A nuestros niños Así es Oriente Queriendo resaltar La importancia De la educación Reconoce hoy Algunos de los municipios Que vienen desarrollando Procesos en educación Con la articulación Del sector público Y el solidario Y continuará Con su propósito De hacer conocer Todos aquellos Aspectos culturales Económicos Y sociales Que son patrimonio Del espíritu antioqueno Granada El Peñol San Vicente Cañas Gordas Medellín Cali Buenaventura Barranquilla Baranoa Pereira Trabajamos por el desarrollo Sostenible de las comunidades Cooperativa de ahorro y crédito Creafam Co-Creafam El progreso Está contigo Fundación Solidaria Oriente Antioqueño FUSOAN Solidarios por la paz Y el desarrollo 1963 2013 50 años Cooperativa San Pío Décimo Co-Granada Crecemos Para servir Vigilado Super Solidaria Inscrita Fogacop Calidad y diseño A través del tiempo Amtre Relojería Hecha Arte Cooperativa de ahorro y crédito Pío 12 De Cocorná En su presente Y en su futuro Un modelo de desarrollo social Cooperativa de ahorro y crédito Pío 12 En su presente Y en su futuro Apartatel Roca Marina Apartamentos con aire acondicionado Y completamente dotados Terraza con jacuzzi Y solarium Portería a las 24 horas Apartatel Roca Marina Confort y comodidad En el rodadero Santa Marta Somos quienes sentimos Y creemos que aún se pueden lograr cosas buenas Somos quienes sentimos El peso de la responsabilidad Somos los de la sanación del corazón Somos los activistas conscientes Somos tus amigos Y somos millones Oriente Solidario Con el patrocinio de las cooperativas de ahorro y crédito Creafam Pío 12 De Cocorná Y Co Granada Como un acto de responsabilidad Con el futuro de esta entidad Tenemos que ir potenciando a nuestros jóvenes Nuestros niños Y desde luego tenemos que ir identificando liderazgos Para que una vez nosotros salgamos ya de esta entidad Ya una vez nosotros hayamos cumplido nuestro ciclo Tenemos que tener jóvenes que efectivamente Tengan inmersa dentro de su mente la cultura solidaria La cultura del trabajo en equipo La cultura cooperativa Es por ello que estamos formando en estos momentos Una gran cantidad de jóvenes en la cultura solidaria Tenemos un proyecto Diría yo que lo denominamos proyecto futuro Donde alterno al consejo de administración a la junta de vigilancia Tenemos un consejo de administración a una junta de vigilancia En forma informal Pero que están empapados de todos los temas de la cooperativa Y lo que tiene que ver con la administración de la parte financiera Y la parte contable El proceso del proyecto futuro fue una iniciativa Que surgió en el consejo de administración de la cooperativa Pío 12 En el cual a través de una visión Que tenían los consejeros Sobre la permanencia que debe tener la cooperativa en el tiempo Se dio la idea de hacer un empalme generacional De capacitar a unos jóvenes Para que la cooperativa tenga sostenibilidad en el tiempo Y así generar que esa gran familia solidaria Siga inmersa en el mundo de la sociedad en Cocornada La importancia de que la cooperativa Se entre su atención ahora inicialmente en la juventud Para generar un empalme generacional Es debido a que la cooperativa representa gran significancia en Cocornada Debido a que ha sido el motor económico, social, cultural, deportivo En muchos entes para la juventud y en sí la sociedad Entonces es importante capacitar a la juventud Para que la cooperativa tenga sostenibilidad en el tiempo Y así esta madre de Cocornada Junto a la administración Tenga la unión para generar el desarrollo Porque durante los últimos años La cooperativa es uno de los pilares fundamentales Para el desarrollo de Cocornada Oriente Solidario Con el tema de Cocornada Con el tema de Cocornada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.